David Amaral se desplazó hasta la sede del club con la intención de retirar el documento que le desvinculase de la entidad. Sin embargo, se marchó después de media hora de reunión con Pedro Cordero y el abogado del club, Ángel Fernández, con las mismas dudas con las que llegó. Para comunicarles que no ha habido entrega de la carta de institución y bueno, se volverán ellos a reunir para intentar hacerla y dármela un poco en lo que hemos quedado. Pero yo creo que es mejor preguntarles a ellos por la situación. El técnico está vinculado a la entidad hasta el 30 de junio de 2002. El entrenador y el club deberán hablar de nuevo para acordar las condiciones económicas por la obligada marcha. No, no, yo vuelvo a repetir que yo creo que ya es un tema de ellos, es un tema del club. Y no, si todos prefieren hablar porque como antes no he tenido la carta tampoco, si dije que no tuviera la carta no se podía hablar, pues estamos en la mente. Se dilata el final de la tercera etapa como técnico del tinerfeño. Roberto Pereira si continuará en la disciplina blanqueazul. Algo más temprano el canterano Rubén Rosquete se reunía con Pedro Cordero. El director deportivo le ha confirmado al delantero de ICOD, al que le resta un año de contrato, que cuenta con él para la próxima temporada. Es por tanto de los primeros en asegurar su plaza como integrante de un plantel blanqueazul, llamado a devolver al equipo cuanto antes a segunda. En principio voy a estar con él en pretemporada y yo tengo la confianza de que voy a formar parte del equipo. Me ha demostrado que también confía en mí e intentar sobre todo llegar bien a pretemporada, hacer un buen trabajo y pues ya mirar la temporada.